Bueno, estos son algunos de los títulos, por supuesto, que vamos a estar desarrollando aquí en Dinámica Informativa, algunos de los más importantes, por supuesto que hay mucho más y por supuesto ustedes ven que ya tenemos visitas aquí en el piso del canal 35.1. Antes los saludo al señor Raúl Farrán, ¿cómo le va a hablar? ¿Todo bien, Omar? Muy bien. Bueno, con muchísimos más títulos y temas para desarrollar, pero después de la entrevista. Sí, señor. Bueno, estamos con tres excombatientes del ejército argentino que participaron de la guerra de Malvinas. Ya nos van a contar por qué están aquí, a qué han venido, cuál es la problemática. Así que les damos las muy buenas noches a Pedro Aguiar, le damos las muy buenas noches a Juan Díaz y también a Joel Ochoa, que son, ellos pertenecen a la clase 1962. Por lo tanto, en el conflicto frente al Reino Unido por la guerra de Malvinas de 1982, ellos fueron partícipes de esa guerra, ¿no? Estuvieron, eran conquistos a esa altura porque tenían 20 años de edad y estuvieron insertos en esa guerra. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Coméntenos qué pasó ahí a partir de ese momento, porque lo que ustedes están reclamando concretamente es que han sido exceptuados a través de un decreto y, bueno, y no tienen los beneficios que tienen los excombatientes, ¿no? Los veteranos de guerra de la actualidad, ustedes han quedado fuera de eso, es lo que entiendo, ¿no? Sí, exactamente. En el año 82, el gobierno militar determina a través de un decreto y delimita el teatro de operaciones del Atlántico Sur, en el cual integran ese teatro de operaciones Malvinas, Georgias, San Luis del Sur, litoral marítimo, bases aéreas, continentales, espacio aéreo y espacio marítimo, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, todas las fuerzas de ese entonces envían a sus tropas, tanto sea Malvinas, a Georgias, despliegan tropas en todas las bases aéreas continentales. A las que estaban en el territorio. Exactamente. Y espacios estratégicos militares dentro del territorio nacional, ¿no es cierto? Bueno, en aquel entonces todos los concriptos, bueno, indudablemente obedecían órdenes y cumplieron la misión de resguardar las bases aéreas continentales, darle protección y defensa de donde salían todas las misiones aéreas que atacaban a la flota británica, la verdad, y que son realmente los que más daño le hicieron a la flota. Recordemos que, bueno, los hundimientos de la mayoría de los buques ingleses, bueno, todas esas misiones aéreas partieron desde esas bases. Porque tuvo una destacadísima actuación la aeronáutica argentina en esa guerra de Malvinas, ¿no? Sí, la aeronáutica y los aviones de la Armada también, que son los aeronavales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Voy a contar un poquito lo que yo viví en la base aeronaval Hermes Quijada, que se llamaba, que es la base que tiene asiento en Río Grande. El batallón de origen mío era Entreleu, batallón 4 de Infantería de Marina, y fuimos desplegados para darle protección y defensa de esa base aérea. En esa base aérea, bueno, se minaron toda la playa, se le dio protección, y otros batallones de Infantería de Marina también le dieron protección a la ciudad, le dieron protección, incluso repelieron infiltraciones inglesas, porque hubieron dos o tres infiltraciones inglesas para justamente destruir la base, destruir los misiles Exocet, porque en esa base estaban los misiles Exocet y los aviones Super Etendard, que eran los que más daño le causaron a la flota, ¿no es cierto? Si nosotros buscamos en cualquier buscador de internet lo que fue la operación Mikado, ¿operación Mikado? Operación Mikado, los ingleses le ponen ese nombre, fíjense la curiosidad, le ponen operación Mikado porque en japonés Mikado quiere decir puerta abierta, entonces esa operación penetró por el lado de Chile. Como que tenían la puerta abierta. Esa misión fue abortada porque justamente las tropas que estaban defendiendo las bases aeronavales las repelieron, el helicóptero cae del lado chileno y bueno, después es enterrado el helicóptero y los comandos ingleses repatriados a Inglaterra, ¿verdad? Bueno, con esto quiero decir que la función de todos los batallones de infantería marina, de ejército, de aeronáutica, que estuvieran en todo el litoral marítimo, cumplieron una función preponderante dentro de la guerra, ¿no es cierto? Al darle protección a una de las fuerzas que más daño le causó a la flota inglesa, ¿no es cierto? Y que en definitiva hizo también que murieran menos argentinos. Claro. Porque justamente los aviones que, por ejemplo, hundieron el Atlantic Conveyor, un buque de carga que contenía la mayor cantidad de pertrechos, armamentos, helicópteros, y ese buque lo hundieron y eso hizo también que menos argentinos murieran. Claro, seguro. Entonces, bueno, hasta ahí todo estaba bien, nosotros regresamos a nuestras viviendas, nos dieron de baja, fuimos considerados veteranos de guerra hasta el año 88. Fuimos condecorados, fuimos no solamente condecorados por el Congreso de la Nación, con medallas, fuimos condecorados también por la fuerza nuestra. Con un diploma de honor. Con un diploma de honor. Con el batón solar. Con los certificados del Ministerio de Defensa, de la Comisión Malvinas. Los certificados. Todos esos certificados hasta el año 88. En el año 88 y bajo un gobierno ya democrático, por un decreto modifica los límites del teatro de operación en el Atlántico Sur y lo lleva 12 millas dentro del mar. Entonces deja fuera a todo ese personal que cumplió funciones, tanto de defensa, vigilancia y cómo... O sea, el rol de combate. Justamente cumplía ese rol de combate. Y de logística. Aparte se hacía la parte de logística. Claro, porque las islas no tenían en ese momento nada. O sea, se mandaban del continente, lo que era armamento, municiones, se recibían los heridos. O sea que todas las fuerzas que estaban desplegadas dentro del continente quedaron fuera ya de cuatro personas con esa modificación del todo. Algo incisorio, porque no podemos modificar, no se puede modificar un teatro de operaciones después de la guerra. Claro, claro. Gracias a que ahora se están desclasificando muchos documentos, estamos viendo la realidad. Y bueno, este reclamo nosotros lo llevamos desde el año 88. Hace muchos años que lo llevamos. Bueno, ¿y por qué se hizo eso? ¿Ustedes saben por qué? ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio? No lo saben. Aparentemente ha sido presupuestario. Porque en esa época... ¿No han tenido la posibilidad de leer el decreto usted? Sí, el 509-88. ¿No especifica? No, no especifica. Donde dice que él traslada dos semillas hacia el este y deja fuera las bases aéreas. No así los pilotos. Los pilotos son considerados ellos, veteranos de guerra. Pero los aviones no salían solos. Le hacíamos la parte logística donde se le cargaban municiones, el combustible, se preparaban... Incluso los aviones se sabían ocultar. Se sacaban del hangar porque nos tocó las bases aeronavales juntos y se ocultaban en el pueblo. Claro. Porque ya era un objetivo tan preciado por los ingleses, las bases aéreas, que las querían destruir. Al igual que mis compañeros, nosotros yo estuve en el batallón comando y apoyo logístico de Río Gallegos. Ellos estuvieron en Río Grande, en Río Gallegos, que también nosotros hacíamos guardia en sí para cuidar los containers, para... Teníamos una pequeña pista de aterrizaje donde venían los aviones ya dañados y bueno, se los metían a los hangares, se los arreglaban. Yo también pensamos con mi compañero que eso también es parte de la guerra. Todo, todo es parte. No sé que fue... ¿Cuántos son los que quedaban afuera aproximadamente? Afortunadamente. Y más o menos desde Trelevo hasta la isla de Río Grande, 9.000. ¿9.000? De las tres fuerzas. Claro. Fuerza Aérea, Ejército y el Aeronáutico. Y acá de San Juan, ¿cuántos aproximadamente? Y más o menos 80. 80, es muy importante, ¿no? 80 que la gente no sabe de que son veteranos de guerra y están ocultados, porque nosotros fue un ocultamiento nuestro. Claro, pero además no tienen ningún beneficio. No, no, nada. Incluso nuestras fuerzas, por ejemplo nosotros, la Armada, que nos dan nuestro certificado de honor, luego hemos tratado de pedir que nos den como veteranos de guerra o el Ministerio de Defensa, y nos niega. O sea, fuimos considerados veteranos de guerra y luego ocultados. ¿Y no han hecho trámite ustedes con algunos legisladores nacionales que presenten proyectos de ley? Sí, sí, sí. Bueno, ahora, bueno, el año pasado tuvimos que hacer una agrupación que es Concertación TOAS. Eso se armó el 5 de mayo. Ya cumplió un año. Donde decidimos organizarnos entre las tres fuerzas. Bueno, y de ahí se empezó con el proyecto, a ver cómo se podía hacer. Y se presentó, o sea, está presentado en el Congreso de la Nación. Eso lo ha tomado el diputado nacional Juan Fernando Brugger de la provincia de Córdoba, junto con Concertación TOAS. Bien, bien. Donde es la primera vez que el Congreso de la Nación recibe el proyecto con audiovisual. Donde hay testimonios, donde han sido invitados senadores, diputados, medios periodísticos. O sea, ha sido una concluencia enorme. Y eso tiene que ser modificado a través del Congreso, sí o sí. Claro, sí o sí, una ley. Por decreto del presidente... No, primero, bueno, esto está ahora en comisión, los tres. Las tres comisiones, Defensa, Presupuesto y Hacienda. O sea, ellos tienen que decidir lo primero, de ahí, y luego a ambas cámaras. Senadores y diputados nacionales. Bueno, hemos tenido que hablar a los diputados nacionales nuestros. No, porque podría ser un decreto de necesidad y urgencia el presidente de turno y listo. No, no, lamentablemente no hemos sido escuchados por ellos. Entonces hemos tratado de esta manera, de presentarlos. Y bueno, acá, por ejemplo, en cada provincia se ha hablado a los diputados nacionales para el apoyo nuestro. Acá hemos tenido el apoyo de los diputados. No, 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 nos dan... Hay un apoyo generalizado porque muchos de los políticos, de los diputados, de los que están en cargos políticos, desconocían esto. Sí, sí, desconocían. Total, un total desconocimiento... Sí, la verdad que yo particularmente lo desconocía. De un despojo que se hizo y que a simple vista está... que es una injusticia, ¿no es cierto? No, pero además... Y le digo más, de los 649 héroes, 17 héroes cayeron en las 6 bases aéreas nuestras. Han caído en el territorio. En el territorio nuestro. En la actividad bélica dentro del territorio. O sea que nosotros hemos tenido riesgo de vida todo, como hemos tenido en los otros lados. O sea que no solo se combateó en Malvinas, en Georgia, San Luis del Sur, en el rendimiento del crucero, en las 6 bases aéreas, o sea, ha sido injusto. Y estas 17 muertes comprobadas, y lo que contaba usted en el episodio del helicóptero que ingresó por Chile, demuestran que sí hubo actividad en el helicóptero. Sí, 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 sí. Hubieron varias operaciones inglesas de infiltración a las bases. Una es Plum Dove, que también la pueden buscar en internet. Está todo muy bien documentado. La operación Mikado y los submarinos. Que atacaron, incluso derribaron un helicóptero en Comodoro Rivada. Ah, claro. Entonces, bueno, toda esta situación ha hecho que todos los veteranos que estamos en esta situación hayamos sido despojados de todo lo que, no solamente, no digamos los beneficios, del honor de haber participado, del haber hecho honor al juramento que hicimos en su momento, de defender la patria. Defender la patria con nuestra vida. Bueno, de hecho, me contaba, ustedes son fundadores del CEAS, acá en San Juan, del Centro... Soy excombatiente. Claro, el excombatiente es el Atlántico Sur. Y da una curiosidad, Juan, del Centro. Sí, y le explico más o menos por qué se llama Centro de Excombatientes del Atlántico Sur y no Centro de Veteranos de Malvinas. Porque nosotros en todo momento siempre hemos entendido a la guerra como todo un conjunto. No la guerra porque hay un error de... Concepto. De semántica que nos incursa en un error de concepto. Claro. Porque cuando decimos guerra de Malvinas, incumplimos a lo que fue Malvinas. A la Sina, nada más. Y todos dicen, ah, no tuviste el Malvinas. Claro. Pero cuando hablamos de la guerra por Malvinas, el contexto es mucho más amplio. Por eso el nombre del Centro de Excombatientes, nosotros le dimos Centro de Excombatientes del Atlántico Sur. No Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas. Ahí tenemos el mapa donde están marcadas las muertes, las 17 muertes, ¿no? Sí, en todas las bases aéreas. Claro. Tienen incluso ustedes un detalle con el listado de quiénes son los soldados. Sí, acá sí. Y cayeron ahí en el territorio, ¿no? Sí, está en un documento. Que se ha desclasificado este documento. Bueno, para no irnos del tema, decía, usted fue por el primer presidente que tuvo el deseo, Juan Díaz, ¿no? Sí, Juan, sí. Y después del 88, bueno, nos quitaron la condición de veteranos de guerra. Entonces, bueno, no había más remedio que dar un paso al costado hasta arreglar la situación nuestra. Claro, porque legalmente no hay nada que demuestre que ustedes han sido combatientes. Mucho más allá que las medallas las seguimos teniendo, todos los reconocimientos los seguimos teniendo. Pero algo decisorio, que después de ocho años nos hayan despojado. Y no solamente despojado del honor, también de una parte que es muy importante, que es la parte médica, psicológica. Nosotros tenemos acá, del batallón 4, dos concritos suicidados. Y eso no lo conocen. Esa gente ha llegado a esa instancia por no tener una contención psicológica. Tiene un abandono. Un abandono total por parte del Estado. Sí, sí, sí. Porque el Estado nos llevó a un conflicto y luego se olvidó de nosotros. Entonces, un apuntamiento fue muy triste para nosotros. Han sido años de lucha nuestra. Muchos años. Muchos, muchos años. Muchos ya lamentablemente no están en... Han fallecido. Y se han ido sin su merecido reconocimiento. Eso también es muy triste para nosotros. Han pasado más de 30 años y todavía están en esta pelea, en esta lucha. A pesar de que el gobierno de San Juan, en la gestión de Sergio Uñac, me parece que se avanzaba muchísimo con todo esto, con ir a las Malvinas, con llevar... Sí, 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 sí. Realmente es muy... Sí, sí. Parece que desconocen también mucho la situación nuestra. No se conoce mucho la situación nuestra. Y, bueno, ahora justamente estamos nosotros tratando de esclarecer esto. Claro. Que, en realidad, donde vamos, tenemos un apoyo muy importante porque realmente la gente desconocía totalmente esta situación, ¿verdad? Sí. O sea, en general, de lo que han sido despojados es de la situación de ayuda permanente hacia ustedes. O sea, y además de lo médico, digamos. Sí, sí, de todo. Médico, social... De todo. No, 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 no tenemos una obra social, claro. No, nada, nada. Incluso después del 88... ¿Por pensiones de ningún tipo? No, 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 porque después del 88 salieron las pensiones honoríficas, pero en ese momento ya nos habían despojado nuestra veteranía. Claro. Fue muy triste esa idea. La verdad es una injusticia muy grande. Sí, sí, muy grande. Por eso nosotros, como se ha presentado ese proyecto, está en comisión, y en comisión cuesta un poco que traten los proyectos, y más en estos tiempos de elecciones, bueno. Entonces estamos recolectando firmas para tener un cupo de 400.000 firmas y presentarlo en comisión para que sea tratado en comisión y sea aprobado, y luego vayan a los recintos. Pero además de eso, ¿ustedes tienen algún sueldo del ejército? No, 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 porque nosotros hemos sido con cripto. Con cripto. No son personal de cuadro. No son personal de cuadro. No, no, ninguno. El personal de cuadro sí, en todo momento, tuvo su... ¿cómo es? Bueno, ellos pertenecían a los jueces. ¿Pertenecían a los jueces? ¿Están preparados para eso? Está bien. Claro, eso es lo que ustedes reclaman, con el reconocimiento, y hoy no lo tienen, porque no tienen absolutamente nada, ni obra social, ni una pensión, nada, absolutamente nada. Pero por sobre todo, está bien, la obra social viene bien, la pensión no viene mal, pero lo que más reclamamos es el honor, el honor de haber sido olvidados. Totalmente, olvidados nosotros. Es lo más preciado. Y fíjense, otra curiosidad, nosotros hemos estado en el continente, la única guerra, en la única guerra, porque en Malvinas nadie podía desertar, pero en la única guerra donde podrían haber habido desertores, no lo hubieron. No lo hubieron. Es la única guerra en la historia del mundo donde no hay desertores. Eso lo digo, hasta incluso está escrito por el senador Brito, que es el que hace la ley. Claro. Esa es la ley que la tienen todos los veteranos. Él, en uno de los puntos, dice que jamás vio un desertor en el continente, porque en esa época viajaron todo el gobierno a ver las bases aéreas, donde estábamos en ese momento de guerra. Y él tomó esa ley y la hace sobre las bases aéreas. Y él después, pues, se ha enterado ahora porque lo hemos visitado, ya está más grande, pero con sus conocimientos muy... y él no lo podía creer que nos han quitado la veteranía. Dice, si yo la hice, la leí bajo ustedes, porque yo vi lo de ustedes. Vi como ustedes hacían la... todos los aviones que salían, cargaban municiones, se preparaban los aviones, que es todo el movimiento que hay en una vez. Con respecto a lo que habla Pedro, del tema de las firmas, nos hemos visto como una sorpresa muy grande hacia la ciudadanía. Porque se les tiene que explicar, no conocían el tema, se les explica y nos dan una aceptación generalizada, pero mera. O sea, nos ha llevado a esa sorpresa de que la ciudadanía no entendía o no sabía este tema. Se le explica y nos están apoyando. También hay que hacerle un... Sí, sí, sí. A la gente... El modo que hemos empezado es yendo a lugares donde haya mayor concluencia de gente. Por ejemplo, en las plazas, hemos ido a la plaza, bueno, acá el 25 de mayo, a Caucete, Caucete, la gente increíble, se portó muy bien con nosotros, desconocía, desconocía, porque la gente cree que todo el que no ha ido a Malvinas no es combatiente, entonces les explicamos cuál era la situación nuestra. ¿Cuándo han empezado con esto? Bueno, esto lleva ya tres o cuatro meses, pero acá hemos empezado hace un medio o dos, la recolección de firmas. Esto lo estamos haciendo en todo el país. En todo el país. Que es lo que necesitamos, las 400.000 firmas. Bueno, entonces invitar a la gente a que coloque la firma, que se interiorice y que avale con su firma todo esto, ¿no? Lo están haciendo ustedes mismos. Sí, 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 nosotros mismos. Si vamos en la mañana y lo quedamos hasta tarde-noche. Quería hacer una pequeña aclaración. Con el reclamo, no hemos empezado ahora nosotros, nosotros en el 88 estamos... Claro, no, 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 el reclamo lo hicimos a través de... por vía judicial. Algunos salieron positivos, favorables, otros no, por cuestiones políticas, unos jueces daban la condición de veterano de guerra, otros no. No. Increíble eso. Incluso ahora mismo, ahora mismo, hace dos semanas atrás, un compañero del mismo batallón nuestro ha sido reconocido. Nuestro segundo comandante es reconocido como veterano de guerra y nosotros no, que éramos concriptos. O sea, es algo... Y ahí voy a poner las imágenes. Reconocido judicialmente. Judicialmente, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, también son reconocidos los que nos llevaron. Por ejemplo, yo pertenecía al BIN III, nuestro lugar de origen era La Plata. Y fuimos desplazados a la isla del Río Grande. Los pilotos eran civiles, toda esa tripulación. Bueno, esa tripulación es considerada a veteranos de guerra. Tienen todos sus beneficios. Ellos nos dejaron, se fueron, y nosotros que estuvimos en el conflicto. Bueno, me contaban que este reclamo lo tienen que hacer individualmente. Sí, judicialmente sí. Puede ser grupal, pero es cada uno... ¿Y cuál es el problema? Que no todos tienen los recursos como para el iniciante. ¿Van a hacer? Claro, porque esto... Acá en San Juan se iniciaron los juicios. Salió positivo acá en el juzgado federal de acá de la provincia. Pero en casación, ¿cómo es? La Armada apelaba, porque como estaba ya el decreto ese donde realmente nos dejaban afuera, algunos jueces entendían que teníamos razón nosotros. Bueno, algunos salieron positivos, otros salieron negativos. A través de SEAT, ¿no se le puede facilitar a esas personas que no pueden, que no tienen los recursos como para pagar a un abogado? ¿No se le puede facilitar a un abogado? Sí, habría que buscar los medios. Ah, bien. La institución tendría que buscar los medios. Claro. Está bien. Sí, de todos modos, lo que estamos tratando ahora de hacer aprobar es el proyecto de ley para que ya tenga... Porque saliendo el proyecto tendríamos ya la veteranía, tendríamos todo, o sea, ya la vía judicial se dejaría de lado. Claro. Es decir, el proyecto que es el 39-32 del diputado C. Brugger. Bueno, está bien. Bueno, lo que quieran agregar, fundamentalmente... No, un agradecimiento por el espacio y agradecerle a la gente toda la muy buena predisposición que a donde vamos realmente, inmediatamente... Reiteren dónde están y cómo puede ser la gente para apoyar el... Bueno, el sábado anterior tuvimos en la plaza de Villacraus. Bien. Y, bueno, este fin de semana no lo podemos hacer por razones electorales. Y la semana entrante lo vamos a hacer el frente de la plaza de la Municipalidad de Rivadavia, que han mejorado muy bien esa plaza. Bueno, o sea, que vamos buscando lugares realmente allí, o sea, vamos buscando lugares... Les vamos a pedir que si pueden, nos envíen... O nos hagan un calendario. Claro, está bien. ¿Dónde van a estar? Si nosotros lo anunciamos para que la gente sepa. Sería importante, sí. La semana que viene a Rivadavia, la otra puede ser tal vez en Chimbas, bueno, ustedes nos van diciendo... Y un gran agradecimiento también a los diputados nacionales de San Juan, que ya han dado el visto bueno. Sí, 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 ellos nos han dado todo el visto bueno, incluso han vuelto a darnos en el Congreso de la Nación, porque nosotros tenemos unas planillas individuales, que es como un compromiso de ellos, y sí, han vuelto ellos en el Congreso a darnos el compromiso que sí. Que cuando llegue el proyecto a la Cámara, lo van a votar. Está bien, porque es algo natural, lo tienen que hacer. Que ellos incluso, muchos no sabían del tema nuestro tampoco. No, seguro. Sí, seguro. No lo sabían. Por eso también queremos aprovechar esta oportunidad, si nos escucha el señor gobernador, si él nos puede brindar un espacio para una pequeña audiencia, para que él nos reciba y le expliquemos cuál es la situación nuestra. Seguramente. Sería muy importante también. Seguramente lo va a hacer. Aparte de él, que es una persona muy allegada a la política. Sí, 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 pero además muy comprometido con el tema de Malvinas, de Malvinas, de Malvinas, todo lo demás, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ojalá que lleguen a buen puerto, que tengan suerte, se lo merecen, realmente deberían tener este reconocimiento que entendemos nosotros, y bueno, y ofrecemos la casa, el medio para que le sirva, ¿no? Para las convocatorias, para decir dónde van a estar, a la gente para que se acerque y apoye con la firma. Bien. De todas formas, gracias por el espacio y lo vamos a mantener en comunicación con ustedes. Claro, claro. Exactamente. Y cuando quieran, pasan por acá, estamos a disposición, ¿eh? Perfecto. No, perfecto. Muy amable. Muy amable por el espacio. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ahí está, entonces, así de este modo hemos tratado de explicar, desde que ellos lo cuenten para que se tenga conocimiento, porque esto pasaba fundamentalmente por eso, ¿no? Que mucha gente, la mayoría de la gente, no sabía de esta situación y que además puede ayudar, puede aportar, puede colaborar con su firma. Así que las gracias, entonces, a los combatientes, a Pedro Aguilar, a Juan Díaz y también a Joel Ochoa por haber estado aquí explicando todo esto. Tenemos que ir a una pausa, Ferdán. Vamos. Vamos a volver para meternos en el desarrollo informativo. Aquí en Dinámica.